La papeleta Vamos a ver con María, Ricky Martin ¿Cómo será para cantar? Vamos, a ver, a ver Que sos parecido a Ricky Martin Vamos las palmas a todos Sí, ahí va, es Ricky Martin Mira, tiene el carisma de Ricky Martin Tiene la sensualidad Es un cara bonita que nos va a deleitar Ella es una mujer especial Como caída de otro planeta Muy bien Ella es un laberinto carna Que te atrapa y no te enteras Así es María Blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María Tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres Un pasito pa' delante María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Un, dos, tres Un pasito pa' delante María Y a un, dos, tres Te tengo que besar Ahora palmas arriba Vamos ese Está brillando Ahí va Con su contrincante Una brinco carna Que te atrapa poco a poco Ella es un espejismo sensual Que te mueve loco, loco Así es María Blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar ¿Cómo está la rubia? Así es María Tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar Vamos Un, dos, tres Un pasito pa' delante María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Ezequiel brilló en el plató Bien Ezequiel Qué placer La verdad lamento que se haya terminado Por ahí Quería que cante todo el tiempo Muy bien Muy bien Increíble Juan Pablo te cuento ¿Te llegó el telegrama ya? Ya le va a llegar Está llegando Sí, sí Porque no va más Lo tuyo no va más Me lo manda a vestir Ojo, lo haces muy bien Sí, gracias Pero viste la sangre joven tira Sí Tira Vamos a ver Eze La papeleta La papeleta A ver Muy bien Y ella le tocó Para no verte más La mosca Bien Eze Vamos Vamos Ahí va Con alegría Flequillito lindo Que con tu sola sonrisa Y tu belleza Ya ganas Agregale un poco de sintonía Y estamos perfectos Vamos a las palmas Eso, nena Así te quiero Entregada Cuando tengas donde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Eso Viste ser mi negra cerveza Cuando las alas de tu avión Sí Se derritan sin razón Jeje Y el cáncer de la soledad Se haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Jeje Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más A moverlo Vamos chicas Eso Vamos fuertito latino A disfrutar En tu momento Sí Sí Sí, sí, sí Muévelo Y si lo logras sobrevivir Harás un filo de la maldad Sí Preguntarás en dónde estás ¿En dónde? Preguntarás qué te pasó ¿Qué te pasó? Me voy a poner a fumar Guarda que hace mal Preguntarme nada más Preguntarme nada más Preguntarás tarde Preguntarás Sí Casi, casi Yo romperé tus fotos Rompeme las fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más No me vea más Señores Ayer puso lo que pudo Es muy simpática Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Llegó el momento De la votación Qué fácil Que lo de ustedes, chicos ¿Qué haces ya? ¿Esto es laburar? Ah, bueno Dos Señor Richard Que volvió De su operación De vesícula Por favor Desvesiculado Mira, está más flaco ¿Viste? Sí, sin vesícula Uno o dos Estamos cada vez más flacos Nosotros Uno o dos Un voto para ese ¿Viste? Para desinflarnos Nos tienen que operar Miguel, uno o dos Dos votos para ese Aníbala Tres votos para ese Juan Pablo, ¿eh? Juan Pablo, ¿eh? Juan Pablo, ¿eh? Juan Pablo, a la uno Y no es que Ayer lo haya hecho mal Pero ese brilló en el escenario 500 pesos Brillo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.